Ya viene el exfiscal Abelino Guillén para hablar del caso de Joaquín Ramírez y la investigación que hemos presentado hoy en primer plano. ¿Cómo es posible que se haya archivado una investigación por lavado y hasta por narcotráfico teniendo la procuradora antidroga Sonia Medina esa cantidad de evidencia sobre esas dos imputaciones, sobre esos dos cargos? Pero ahora vamos con lo que ha dicho Teleticket. Temprano convocó una conferencia de prensa para hablar de las entradas para el Perú-Nueva Zelanda del 15 de noviembre. El partido final que debe decidir o definir si nos vamos o no a Rusia 2018. Según Teleticket se sortearán 20.000 entradas, mientras que 10.000 se ponen a la venta. Atención, atención, porque el sorteo empieza mañana a las 9 de la mañana y termina el domingo a las 11.59. Así de estrictos. Carlos Mario Fernández estuvo en la conferencia. El crucial partido contra Nueva Zelanda. Nuestra última chance de agarrar un cupo para el Mundial Rusia 2018 está a la vuelta de la esquina. Todos queremos estar ahí, alentando a la selección. Pero, ¿cómo hacer para conseguir las entradas? Luis González, gerente general de Teleticket, se lo explica. Van a tener que llegar a este landing para escribirse en la página de Teleticket. Una vez que lo hacen clic, van a poder ver esta imagen, donde van a estar todos los pasos a seguir. Si tiene uno la cuenta Teleticket, simplemente pone los datos y se escribe. Y si no tienes una cuenta, te puedes asignar una y puedes tranquilamente inscribirte para que entres al sorteo. Una vez que estás en el sorteo, verifica tus datos. Es muy importante la verificación de los datos. Porque todos los ganadores van a ser verificados con reñeco. Esto se hace con fines de tener mucha seguridad, dado la alta demanda que hay para estas entradas. Una vez que realicemos los datos, van a pasar a escoger el sector que quieren para ubicarse dentro del estadio. Ahí van a salir los precios y el aforo. También es importante recalcar que una vez que escojan un sector, ya no podrán escoger otro sector. Y también no se van a poder inscribir dos veces. Una vez que terminen de escoger el sector, hacen clic en registrar mis datos y les sale la siguiente screen. También los usuarios, por favor, hagan un screenshot y a su vez también se les pueden tomar una foto. Hemos decidido no mandar correos, dado que también pueden haber problemas de algún tipo de phishing o de alguna variedad de datos. Estas son las fases de venta. La inscripción comienza el día de mañana a las 9 de la mañana. El landing va a estar habilitado mañana a partir de las 8 am. Y el cierre de inscripción es el domingo a las 11 y 59. Después pasamos a la segunda fase, que es el sorteo, que va a ser el lunes. Todavía estamos por determinar la hora, porque tenemos que hacer unas combinaciones. Y la fase 3 es la compra. Todo eso lo vamos a explicar el lunes. La compra y después la tercera y última fase, que es el recojo de entradas y todo lo que vamos a hacer. Estas son las recomendaciones. Solo se van a habilitar dos entradas por DNI. Asegurarse, por favor, que los datos sean reales. Si los datos no son reales, automáticamente va a estar invalidada esa persona de participar en el sorteo. Solo podrá escribirse una sola vez y un solo sector. Y bueno, en aras de la transparencia, y tal como ocurrieron en otros partidos, solo para que sepan, ningún colaborador de Teleticket ni su familiar de primer grado va a poder participar en estos sorteos. Lo que tendremos de disposición a la venta serán 20.226 entradas, con lo cual habrá 10.113 ganadores para el sorteo. Por si acaso, para que tengan también claro, el aforo del estadio es 35.673 pasos. Los adolescentes a partir de 14 años también pueden inscribirse al sorteo. Esta modalidad del sorteo se hace con la intención de evitar la reventa y las largas colas, físicas o virtuales. Esto luego de las críticas tras el proceso de venta de entradas para el último partido contra Colombia. Ya lo sabe, si quiere alentar a la rojiblanca, entre a repechaje.teleticket.com.p e inscríbase. Arriba Perú, señores. Carlo Mario Fernández en primer plano. Así que ya sabe, mañana el sorteo de estas 20.000 entradas para el Perú-Nueva Zelanda en el Nacional de Lima. Vamos a hablar del censo, mejor dicho, no tanto nosotros, sino el asesor del INEI, el reconocido economista Richard Webb, que estuvo en una conferencia de prensa informando lo que viene respecto al censo rural. Pero, stop, dijimos nosotros un ratito, ¿qué ha pasado con el censo urbano? La cantidad de irregularidades, denuncias, hasta una mujer violada, hacían por lo menos dudar de la evidencia recogida, de la muestra recogida. Carlo Mario Fernández estuvo también en esta conferencia. Vamos a escuchar lo que dijo Richard Webb. Carlos Fernández, de Buena Servición, son unas preguntas. Pese a todas las irregularidades que he tenido en el censo, ¿qué se puede rescatar de ello? ¿Qué es lo que va a servir? Y la otra pregunta es, si el INEI está apoyando a la mujer que fue violada, con una asesoría, ayuda psicológica, por favor. Nosotros estamos, sin embargo, estamos ahora básicamente despedazados. No tenemos información suficiente para llegar a una apreciación del grado de resolución que al final va a permitir esa foto del censo. Es cuestión de una semana, hay que tener paciencia, eso se hace cada 10 años. Entonces, no hay necesidad de tratar de adivinar por adelante la información que se necesita. Nosotros, como comisión, no estamos informados de proceder del INEI. Informalmente, habíamos conversado con algunos de los funcionarios y entendemos que hay acciones que se dieron de inmediato cuando se conoció el atomismo y ha habido un seguimiento y que hay un compromiso institucional con acelerar y que se cumpla lo que se tiene que cumplir. Vamos ahora a la pausa y regresamos con el exfiscal Abelino Guillén para hablar de la denuncia que hemos presentado hoy en primer plano. Joaquín Ramírez, exsecretario de Fuerza Popular, librado de una investigación fiscal por una fiscal que no quiso tomar en cuenta la enorme cantidad de evidencia que tiene hasta hoy la procuradora de antidrogas Sonia Medina. Y simplemente la investigación la mandó al archivo. El Ministerio Público, el fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez, no puede rehuir a esto tan clamoroso que es reabrir la investigación a Joaquín Ramírez. Y también regresamos con un caso muy grave de una denuncia contra el asesor de Nuevo Perú, el asesor de Verónica Mendoza, Abraham Valencia, acusado de agredir a su expareja. Regresamos.